de la palabra la senadora Ana Lilia Rivera del Grupo Parlamentario de Morena para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 324 y se deroga el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de igualdad procesal entre las partes. Muchas gracias, senadores, senadoras. A más de 10 años de la reforma constitucional en materia de justicia penal, a más de dos años de la operatividad nacional del sistema, parece increíble que aún existan incongruencias en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Con esta iniciativa expondré un punto de inconstitucionalidad persistente que concretamente viole el principio de igualdad procesal, por lo que se propone la reforma y derogación de dos disposiciones de la ley adjetiva penal en comento. El principio de igualdad procesal procura la equiparación de oportunidades para ambas partes en las normas procesales, pero también se erige como una regla de actuación del juez, el cual como director del proceso debe mantener en lo posible esa igualdad al conducir las actuaciones, a fin de que la victoria de una de las partes no esté determinada por su situación ventajosa, sino por la justicia de sus pretensiones. Ahora bien, dicho principio no implica una igualdad aritmética o simétrica, por la cual sea exigible la exactitud numérica de derechos y cargas para cada una de las partes, sino que lo que este principio demanda es una razonable igualdad de posibilidades en el ejercicio de sus pretensiones, de modo que no se genere una posición sustancialmente ventajosa para una de ellas frente a la otra. De ahí que las pequeñas desigualdades que puede haber requeridas por necesidades técnicas del proceso no quebrantan el principio referido. Por otro lado, contrario al anterior, los artículos 324 y 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, materia de la presente iniciativa, establecen lo siguiente. Artículo 324. Consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria. Una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público dentro de los 15 días siguientes deberá, uno, solicitar el sobreseguimiento parcial o total, dos, solicitar la suspensión del proceso o tres, formular acusación. 325. Cuando el Ministerio Público no cumpla con la obligación establecida en el artículo anterior, el juez pondrá el hecho en conocimiento del procurador o servidor público en quien haya delegado esta facultad para que se pronuncie en el plazo de 15 días. Transcurrido ese plazo, sin que se haya pronunciado, el juez de control ordenará el sobreseguimiento. De la lectura de los preceptos en cita se obtiene que el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales viola el principio de igualdad procesal y por lo tanto es inconstitucional e inconvencional, pues obliga al juez del proceso a tornarse parcial al permitir que una vez que haya fenecido el término de 15 días para que el Ministerio Público solicite el sobreseguimiento parcial o total de la causa penal, solicite la suspensión del proceso o formule acusación en términos del artículo 324 del Código. Y si no lo hubiera hecho, el juez de control le dé vista al procurador o servidor público en quien haya delegado esta facultad para que se pronuncie en otro plazo de 15 días, circunstancia que no acontece con el acusado en caso de que éste deje pasar algún término en cualquiera de las actuaciones del proceso penal. Por lo que se configura un trato diferenciado en el que hay una ventaja procesal para una de las partes e incluso el juez del proceso, dejando de lado su imparcialidad, incide en la esfera de competencias del Ministerio Público, tornándose persecutor al informar al procurador o funcionario designado la omisión de su subordinado para que éste a su vez en otro término de 15 días se pronuncie respecto de dicha omisión y subsane. Se dice que el precepto en cita es inconstitucional en virtud de que el artículo 20, en su apartado A, fracción quinta, literalmente expresa la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa respectivamente. Asimismo, se tilda de inconvencional en virtud de que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 81, literalmente expresa Toda persona tiene derecho a ser oída en las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independientemente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. En suma, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado sobre la inconstitucionalidad del artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales al resolver el amparo directo en revisión 119, diagonal 2018. En este tenor, esta senadora de la República coincide con el criterio del más alto tribunal del país en cuanto a la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que a fin de depurar la legislación vigente en materia de derecho de igualdad procesal penal, se formula la presente iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 324 y se deroga el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales para quedar como sigue. Artículo 324. Consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria, una vez cerrada la investigación complementaria al Ministerio Público, dentro de los 15 días siguientes deberá, uno, solicitar el sobreseimiento parcial o total, dos, solicitar la suspensión del proceso o tres, formular la acusación. Transcurrido dicho plazo, sin que se haya pronunciado el juez de control, ordenará el sobreseimiento y el artículo 325 se deroga. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias, senadora Ana Lilia Rivera. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.